Secreto a Voces Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos Sabes, es tu culpa corazón Entraste en mi habitación, me miraste con pasión Y rendiste mis deseos De quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Es importante amar Es que se siente que siento aquí dentro En ti amanecer Como dos cuerpos deseados Como dos cuerpos deseados Eres un encanto de mujer Un encanto de mujer Como puedes entender De mil veces y de estimar De adorarte y de querer Eres Con mi cuerpo ardiendo Y sin poderte amar Estas sensación que siento aquí dentro Y en ti amanecer Como dos cuerpos deseos Como dos cuerpos deseados Y en ti amanecer 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 ¡Gracias!